Hoy es un día especial, a mi madrecita le vengo a cantar. Esta humilde canción que nace del fondo de mi corazón. Hoy le doy gracias a Dios por tener la dicha de que estés aquí. Por escuchar la oración que a cada momento elevas por mí. Gracias madre mía por darme la vida y quererme tanto. Por ver en tus ojos el amor de madre mezclado con llanto. Por poder cantarles a todas las madres hoy en este día. Del fondo del alma le deseo a todas que Dios las bendiga. Hoy es un día especial. Hoy es un día especial, a mi madrecita le vengo a cantar. Esta humilde canción que nace del fondo de mi corazón. Hoy le doy gracias a Dios por darme la dicha de que estés aquí. Por escuchar la oración que a cada momento elevas por mí. Gracias madre mía por darme la vida y quererme tanto. Por ver en tus ojos el amor de madre mezclado con llanto. Por poder cantarles a todas las madres hoy en este día. Del fondo del alma le deseo a todas que Dios las bendiga. ¡Gracias por ver en tus ojos!